hola locuras y bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy les voy a estar enseñando como lavo mis brochas nos encontramos en vivo y en directo desde el baño como pueden ver aquí también aquí es donde lavo mi otra brocha ya porque vamos a estar usando esta pinche mamada que no sé cómo se llama pero ahí dice daniel express brush es como un tapete para limpiar las brochas y tiene estas chupones si no tienen si no tienen un vidrio como yo ya se chingaron porque a mí me sirve porque lo puedo pegar ahí voy a empezar a correr el agua caliente quería tapar aquí porque espérate espérate aquí hoy y el jabón que va a estar usando es éste se lo compré en target y no tiene químicos es puro jabón natural para que me quieres tapar se llama pure castle salt espérate y eso es lo que uso para limpiar las brochas para no estar tirando al agua que yo si pienso en el medio ambiente se empiezo que se ponga el agua la quiero tibia no la quiero muy caliente porque miras enseña acá porque mayoría de estas brochas están pegadas con a resistol o pegamento que si las pones muy calientes se despegan si son chafas las brochas se van a despegar ya yo no a huevos pero la mía no son fallos que esté tibia y empezamos y van a hacer movimientos circulares esa ni estaba sucia como no es la del pinche la del polvo que ni se ve esta la del como les digo nomas mojen aquí y aquí no porque como está tibia puede que se despegue esta pinche mamá y como les cuento este es un video de como yo lavo las brochas no para que me digan como las lave si no tienen ese tapete Daniel que pueden usar sin tapete no Daniel me mojas y mojas la cámara me siento como el wey que el que hace videos de pintura y si has pintado conmigo antes ya sabes que esta es la parte divertida de toda la técnica usamos las brochas con olor de estilter oscurelos y oscurelos y oscurelos de los demonios los musculos eso que Daniel la misma mierda de siempre con razón tu viejo te engañe con la fondera yo al mío antes de culear le doy mole doña maría ay que mis puto pero muy cachondo señora si su marido parece puto o lo es pongale mole doña maría en el aguayón torneado mole doña maría que es un fiestón de sabor y para mamadas con mayor variedad use también mole verde, pipián y adobo ahí están chingones para que con el mole este ahorita los voy a estar prendiendo aquí no me agarraste eso miren ahí estoy yo pásenla acá igual que si me quieren ver a mí también el proceso va a ser lo mismo si ven cómo está ah esa estaba sucia mira que vean y echaste mucho jabón te van a llamar estoy diciendo es que cómo la hago no que cómo me digas cómo hacerle en todo te quieres meter en todo a ti qué te importa si me baño ok es la primera vez que lo lavas tú cállate y no se ve no se ve nada espérame ya está limpia está muy cerca lleva dos le faltan 20 mil y las que están en la sala le hice sucesivamente una gotita ay ahora sí no que no te va a importar deberías de usar una de las brochas que esté más sucia que nada de repente para hacerlo más interesante oh mira deja grabó cómo se está cayendo toda el agua sucia miren wow este jabón lo quita todo también lo usamos para el cuerpo y no manches y no es pinche promoción pero si nos quieren contactar está bien nada que se nos laverga ¿por qué? ¿dónde está la otra la otra brocha de Fenty que es la que está más sucia que nada? ah no sé la voy a buscar voy a apagarla aquí ahorita regreso no fui no fui a buscar la de Fenty porque encontramos esta ¡no seas huevona! la que está más sucia que nada es la de la base una gotita y nada más usas cualquier cualquier sección de si no es la misma chingadera puedes usar tu cola igual de raspada si tienes estrías usa tu cola danieeen si tienes espinillas puedes usar tu cara otra pasada no seas pinche y pues no mames está bien sucia esta esta causa satisfacción mire yo estoy grabando bien padre yo estoy grabando bien padre acá y tú te voy a correr el camarógrafo y quien va a ser tu camarógrafo después Gucci el tripié el tripié no va a ser el trabajo que estoy haciendo yo miren quien quiere ver tus manos quieren ver la brocha como les está tallando en círculos para que agarre todo y sigue saliendo el agua sucia a ver la brocha enséñanos la brocha todavía verdad no ya así es de color es cierto yo me acuerdo que era blanca una más dale yo quiero ver si lo limpiaste bien a ver deja ver si mira eso ya es pura de jabón no mira ahí le sigue saliendo mira mira es jabón ah ok no sé como si era blanca ya ves discúlpate con tu esposa disculpa perdóname mi amor perdóname perdóname mi amor por ser tan hermoso dame pero no me voy a disculpar daniel me voy eh disculpame daniel me estoy malo ok perdóname no que te cuesta pedir perdón cuando se salgo malo daniel si era blanco otra vez no la exprimiste no la exprimiste yo no vi que la exprimiera pinche madre cabrona te traje pa' que me grabaran no pa' que pinche me estuvieran mandando grabalo aquí ya ves te salió la lechita leche bueno espérate miren estoy grabando yo con el teléfono de daniel ay otra técnica daniel no vayas a arruinar oh vas a crear tu como la seco y si no funciona ese pueden usar las pueden dejar secar como se dice natural natural o si las necesitan con aire tibio no antes de que se apagara la cámara que estabas platicándonos daniel bueno ya les mostré que pueden secarla y va a estornudar ya después de haberla secada con esta madre pueden usarlas de volada este consíganse otro broche otro broche otro pinche vaso de mole porque este lo vamos a usar para la esponja y la vamos a meter aquí miren si se ve como se ve si que le meten aquí el chiste es que se sumerja déjala déjala empapó de agua meto la esponja por unos 50 un minuto que se caliente ese pedo se me acaba de ir mi pinche camarógrafa este ya después de haber calentado la esponja en el microwave y esprime y ya verla mojado con este cabón lo esprime muy bien y las dejan ahí secando y así es como yo lavo mis brochas no es profesional pero pues hay una idea no se les olvide comentar suscribirse darle like compartirlo por todo el mundo y hasta el otro pinche video bye